...guiados por un precio, lo diría, entre comillas, atrayente, suelen desembolsar estos dineros precisamente con la intención de enriquecer a quienes se dedican a esta ilegal actividad. Estamos precisamente en un proceso de indagación liderada por el Covento Rejón que va a precisar quiénes son quienes han estado sustituyendo estos bienes de manera valosa. ¿Con el tal vez ya hay viviendas legalmente constituidas? No, no, no hay ninguna vivienda legal. No es legal porque si bien hay construcciones que están dentro de material resistente, estas no cuentan con el principio, con el permiso del municipio, pero además no cuentan con título de propiedad porque de acuerdo a la sentencia constitucional que estamos cumpliendo, son precisamente bienes que deben ser avasaliados. ¿Cuántas familias son las que están siendo desalojadas? Por lo menos entre 30 a 35 familias. ¿Cómo se explica si no son legalmente constituidas? ¿Hay sistema eléctrico, sistema de agua potable? Porque cuando usted va a pedir luz o agua, lo único que tiene que acreditar es que está viviendo en ese lugar. Sucede que los servicios básicos son un derecho constitucional, son un derecho humano, no se puede negar a nadie. ¿Cuál es resistencia durante el estado? No, al contrario, ningún tipo de resistencia que se hubiera encontrado en este predio. Tengo aquí el coronel, por favor, gustaría que... Buenos días, también importante la labor de la policía en brindar seguridad, en este caso, ¿cuál es el objetivo? Bueno, existe, estamos dando cumplimiento a una orden judicial y la policía, como siempre, lo realiza en cualquier desapoderamiento. Por lo tanto, la policía se aboca a prestar netamente seguridad y el trabajo correspondiente lo realiza el notario con la oficial de diligencias. En este momento están procediendo a... En algunos a notificar y en otros, de acuerdo a las circunstancias, a proceder con el desalojo. ¿Cuántos efectivos policiales movilizados en este estado? 300 efectivos policiales. ¿Se ha coordinado con otras fuerzas, defensorías? ¿Con quiénes se coordinan? Se encuentra acá, defensoría de la niñez y los encargados, que es el notario y los oficiales de diligencias para que hagan el trabajo correspondiente. ¿Para recordar cuántos predios están desalojando? Bueno, aquí existen 30 manzanos, ¿no? Y ya creo que en algunos existen algún convenio con los dueños, ya entran algunos para el desalojo y otros a hacer algún tipo de convenio. ¿Solo es desalojo? ¿Van a destruir las viviendas? Solamente desapoderamiento. Notificación correspondiente. Bueno, desconozco esa impresión, ¿no? Porque nosotros le vamos a hacer, como dije anteriormente, seguridad sobre eso. Muchas gracias. En este caso, la información que ha brindado el viceministro del régimen, el policía general John Aguilar y también el subcomandante de la policía, el coronel Milo, sobre este desapoderamiento que se está dando en el barrio de San Silvestre, en la zona del plan 3000. El colindante lo que es la zona de Normandía, donde se encontraba anteriormente el vertedero municipal. Esto a raíz de una denuncia que se ha dado de parte de los propietarios, quienes han hecho efectivo ya de manera legal. Y es por eso que un contingente policial, cerca de 350 vestidos de la policía, quienes han trasladado a este lugar, para brindar seguridad y evitar cualquier enfrentamiento que se pueda dar en la zona. Como vemos, ya las personas están haciendo el respectivo desalojo de las viviendas que están constituidas de manera ilegal en estos predios, en el barrio de la zona del plan 3000, donde hay un gran contingente policial resguardando. ¡Suscríbete al canal!